La reforma policial, ustedes recordarán cuando recién ingresa el gobierno de Sagasti hubo pues un relevo en el Ministerio del Interior, hubo controversias con este tema de los generales pasados al retiro, qué sé yo pero en realidad lo que estaba en el fondo es que se había dado un anuncio de una comisión que iba a generar los insumos para las bases de la modernización policial entre tema y tema, esto se había alejado un poco del radar de repente mejor que se haya alejado del radar porque lo que ha pasado ahora es que el Ministerio del Interior ha presentado finalmente la propuesta final para fortalecer y modernizar a la Policía Nacional estos meses de trabajo y estamos con Nicolás Ceballos, Viceministro de Seguridad Pública que nos va a contar cuáles son estas bases, efectivamente pues el gobierno de transición probablemente no va a desarrollar toda la reforma, Viceministro gracias por estar con nosotros pero es lógico y es saludable que como política de Estado sepamos qué terreno estamos avanzando sobre todo en estas circunstancias donde se ha hecho patente la necesidad de reformar y modernizar la policía Sí, efectivamente y lo que más nos alegra en este momento es saber que estamos presentando el cumplimiento de un compromiso asumido por el presidente Sagasti al inicio de su gestión que fue justamente establecer las bases para fortalecer y modernizar a nuestra Policía Nacional La semana pasada se culminó el tiempo previsto, eran 60 días para trabajar en este grupo de trabajo y hemos llegado a buen puerto, hemos llegado con un muy buen documento hemos llegado con muy buenas propuestas bien estructuradas y tal vez lo más importante de esto es que es un documento que refleja la voz de la propia Policía Nacional ¿Cómo se ha reflejado la voz? ¿Ellos han tenido presencia en la comisión? ¿Ha habido encuestas? ¿Cómo se ha procesado eso? Tal vez lo más importante en ese sentido es que la base del documento que se ha presentado estas semanas es un documento que la policía ha venido elaborando desde el 2019 Es un documento que está en ciernes de presentarse, de terminar de aprobarse denominado Mariano Santos a los 2030 Mariano Santos es un referente dentro de la Policía Nacional que recoge un trabajo ya preliminar de investigación, de identificación de brechas, de problemas pero también de propuestas para mejorar la labor y eficacia de la policía O sea, había data ya producida, no se está inventando la pólvora Una cosa que repetimos continuamente es que si no fuera por la labor que la policía ya venía desarrollando en el desarrollo, en la construcción de esta identificación no hubiésemos podido tal vez cumplir con las metas que nos hemos propuesto Rápidamente, a ver, vamos a, para que nos dé el tiempo, a repasar los ejes El primero es mejorar los incentivos para el desempeño policial ¿De qué estamos hablando? Lo primero, te sugería que hay un paso previo que es el tema del objetivo de la modernización A ver Y aquí es clave que tengamos en perspectiva, primero, que el objetivo es fortalecer y modernizar a la policía para que cumpla su rol constitucional Eso es central Pero además este cumplimiento está enmarcado en el respeto a los derechos humanos en el respeto al marco de integridad y en el respeto al Estado de Derecho que implica además el cumplimiento de la ley Hablamos no solamente de los estándares de calidad, de derechos humanos sino también de la labor que debe cumplir la policía para que la ley se cumpla Ese es el marco principal e importante para entender como punto de partida Y allí, bueno, vamos entonces chocolateando los ejes porque allí hay un punto muy importante que también se ha criticado también en los últimos años que de repente la formación policial no pasaba por su mejor momento Esto implica seguramente mejorar esa formación también Efectivamente, y eso es justamente uno de los primeros ejes El primer eje que nos referimos es un eje referido a los incentivos que tiene que ver con cómo desarrollamos una buena carrera policial que sea atractiva para los individuos y se involucre Y un componente dentro de eso es justamente la formación No solamente desde la oferta de calidad que le puedes dar al sujeto que quiere ser policía que tiene esa vocación sino también en la proyección de que esa vocación se traduje en un buen servicio a la ciudadanía Y eso es parte justamente de uno de los componentes de fortalecimiento que se presentan en estas bases Y es uno de los temas además, no solamente reclamados por la propia policía sino también por la ciudadanía que ha participado en este proceso La modernización de la infraestructura, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del cierre de brechas Ahí hay dos ejes que son más o menos parecidos Uno de infraestructura y uno de equipamiento Que tienen que ver con adquisiciones importantes para poder dar cumplimiento a la función policial con eficacia En infraestructura hay tres temas que son centrales El primero es cómo tenemos un enfoque estratégico para construir edificaciones Lo cierto es que muchos de los lugares donde trabaja la policía actualmente son casas alquiladas, casas que han sido incautadas y cedidas y no necesariamente han sido acondicionadas o pensadas ad hoc para el servicio policial Entonces eso requiere un plan de adecuación y un plan de construcción que efectivamente permita que la comisaría, según el tipo que sea responda al servicio que se quiere prestar Ocurre igual con el equipamiento Ocurre igual con otros elementos que son parte del servicio policial también Y hay un tema relacionado me parece que es el de la integración de la tecnología Es un clamor que también viene por el lado de la seguridad ciudadana Efectivamente Y no solamente para tomar decisiones Hay varios niveles respecto a la tecnología que la prueba policía ha identificado Uno tiene que ver con que hay un montón de información disponible de diferentes unidades que no siempre dialogan entre sí Y la interoperatividad que es un tema en agenda hace buen tiempo tiene que ser parte no solamente de la decisión estratégica sino también de la operativa La posibilidad de que un patrullero responda rápido a una emergencia depende de una buena central depende de un buen canal de información de un buen canal de comunicación Y en ese contexto en el cual tenemos posibilidades de denuncias desde el Twitter inclusive eso tiene que ser parte de un sistema integrado de respuesta rápido Ahora, fundamental Se busca el reconocimiento de la ciudadanía y del propio personal policial Ahí estamos hablando de la motivación del policía de sentirse efectivamente respetado de sentirse útil y que la ciudadanía efectivamente confíe en su policía Efectivamente Instituciones como la policía que tiene tradiciones bien arraigadas tiene valores también bien formados y bien estructurados y bien reconocidos Lo que se requiere en esa ruta y es un tema que ha surgido mucho en la discusión es cómo trabajamos para que se fortalezca a nivel interno y el personal se apropie de esos valores pero también a nivel externo la ciudadanía lo reconozca y Pablo, vemos un ejemplo muy claro no muy lejano al inicio de esta emergencia sanitaria la ciudadanía se lea a los balcones a aplaudir a la policía aplaudir a la primera línea policía, enfermeros eso tiene que ser naturalmente en materia de algún mecanismo de recuperación de esa confianza y esa emoción al ver el servicio policial en primera línea Estamos hablando de qué tipo de estrategias para lograr esto hay campañas hay, en fin está relacionado con lo que usted me está diciendo de, en fin el tema de derechos humanos y demás pero, ¿cómo aterrizar eso? El tema de la imagen policial sin duda es transversal porque no solamente pasa por la campaña comunicacional en la que transmitimos lo que estamos haciendo en la que la policía transmite lo que está haciendo sino también en la proximidad en la lógica comunitaria de la labor policial el acercamiento cotidiano del comisario a sus vecinos de los policías a sus vecinos eso también es parte de la labor y vuelvo nuevamente al ejemplo de los primeros meses de la pandemia la gente veía a los policías cercanos ayudando, asistiendo, colaborando esa cercanía es la que justamente ayuda a construir confianza ¿Los incentivos también pasan por ingresos? ¿Hay una mejora en los ingresos? ¿Planteada, establecida para los policías? En principio, en términos de ingresos hay un asunto en discusión naturalmente pero lo importante aquí tiene que ver más que nada con los servicios sociales sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria donde la policía ha sido una de las más golpeadas una de las discusiones y pedidos más importantes tiene que ver con cómo mejoramos los servicios de salud cómo mejoramos los servicios de asistencia de asistencia también a la policía como insisto, en primera línea aquellos que inclusive se han recuperado del COVID en su momento han vuelto a la primera línea a seguir trabajando y lo que está haciendo el Ministerio Interior junto a su policía es mejorar la capacidad de brindar elementos de protección personal para poder seguir con su labor Un anuncio clave que hizo el Presidente Sagasti en su momento y que él mismo, digamos, destacó fue el tema del ingreso de gerentes de servir a unidades administrativas de la policía donde sabemos que, claro, la policía es una institución compleja usted acaba de señalar cómo se merece el reconocimiento a la ciudadanía y de otro lado, pues, también hay temas de corrupción que probablemente si el presupuesto estuviera mejor direccionado mejor utilizado se podría, efectivamente incluso mejorar incentivos y demás y eso fue muy importante yo después le pregunté al Ministro Eliche y me dijo que había algunos problemas al parecer incluso en el reglamento de la policía para poder desarrollar esto bien ¿cómo estamos avanzando con esta profesionalización de esta parte de lo que está? Sin duda alguna el contexto en el cual tú pones esa decisión es bien importante tenerlo en consideración porque va a dos asuntos uno, naturalmente lamentablemente casos de corrupción muy sonados y que han generado un impacto muy negativo en la institución y que además han revertido en la salud de algunos efectivos policiales hemos visto un montón de casos en los cuales han habido indicios de corrupción en la adquisición de equipos de profesión personal que finalmente ayudan a proteger a la policía cuando trabaja en primera línea Y perdón, los primeros indignados son los policías de a pie los policías que están en esa primera línea efectivamente cuando uno conversa con los suboficiales que son los que están en primera línea los que están justamente pasando el servicio hay voces o murmullos que te dicen oye, aquí hay un tema que mejorar y que ajustar el segundo elemento tiene que ver con la eficacia del uso de los recursos públicos no es que la policía no conozca cómo se manejan pero los gerentes públicos son especialistas en la materia y la idea de que se incorporen en ese servicio es justamente que ayuden a profesionalizar y a mejorar ese desempeño y que el personal policial pueda dedicarse a las labores para las cuales ha sido principalmente formado a ver financiamiento y tiempos porque estamos hablando seguramente de una reforma o una modernización mejor dicho que tiene un horizonte más o menos largo y también de metas como usted señala relacionadas con el momento que estamos viviendo y por supuesto el presupuesto del caso ¿de qué calendario estamos hablando? ¿de qué cronograma? Mira, ahí te puedo dar una muy buena noticia que la mencionó el día de hoy la primera ministra que es que este plan surge con 350 millones de soles ya destinados a su ejecución para este primer año puede no sonar a mucho pero es un buen punto de partida buen punto de partida en el sentido de que no siempre los planes que se proponen van bajo el brazo seamos así honestos y eso de que te dispongas ya de un recurso que se va a orientar a los ejes y a su implementación ya es un gran anuncio estamos formando en la siguiente semana un grupo de trabajo que lo que va a hacer es identificar la distribución de ese presupuesto en proyectos y medidas específicas en cada uno de los ejes y acciones eso es un buen punto de partida el corte para este gobierno y para este año tiene ese horizonte de 350 millones sin embargo lo que también se ha hecho en el grupo de trabajo es identificar fuentes diversas que pueden ayudar que en los siguientes años se consiga financiamiento tienes por ejemplo problemas presupuestales que van a ayudar a eso tienes fondos vinculados a seguridad ciudadana que también pueden ayudar hay otros mecanismos financieros que el Ministerio de Economía también conoce y que podrían también apanacar recursos fondos de cooperación que también ayudan en ese punto por ejemplo el BID nos viene apoyando este año con 60 millones de soles que se suman a el monto que te he mencionado que también van a ayudar a ello entonces el horizonte es al 2030 y la idea es que progresivamente se pueda seguir sumando presupuesto para poder asegurar su implementación ahora que importante sería instalar eso como una política de Estado ayer conversábamos con un candidato puntero por lo demás y él estaba muy interesado en el tema de reforma policial y uno dice para qué inventar la pólvora efectivamente eso que tú mencionas justamente de la pólvora es importantísimo porque lo que podemos decir nosotros que el trabajo que hemos hecho estos meses junto con la policía de la mano de la policía es no inventar la pólvora es poner en orden mucho de lo que ya se conocía y darle un sentido estratégico y efectivamente uno de los mensajes que el presidente se ha dicho es que esto tiene que trasladarse a hacer una política de Estado más allá de pensar en una reforma lo importante es que sea una política de Estado a largo aliento y que identifiquemos los ejes que sostenidamente tenemos que revisar y mirar para que la policía sea la policía que queremos más eficaz más eficiente y más cercana a su ciudadanía protocolos de derechos humanos esto también tiene pues una suerte de origen de detonante en lo que pasó en noviembre lamentablemente con el fallecimiento de estos dos muchachos la forma en todo caso de reprimir y bueno eso está en investigación eso está de alguna manera judicializado pero el hecho es que no queda claro hay como esta especie aparentemente de puntos ciegos donde se supone que la policía debería saber cómo proceder y a veces no ocurre cuando estamos hablando de protocolos de respeto a los derechos humanos ¿dónde han visto que hay problemas? a veces ocurre que la acuicultura no nos permite visualizar las cosas que se vienen trabajando dentro del sector interior hace buen tiempo en materia de derechos humanos lo que sí hemos identificado nosotros los policías tienen una serie de cursos muy importantes y muy interesantes sobre los estándares que se deben cumplir en lo que estamos trabajando ahora es que las horas de formación tengan mayor componente práctico y menos componente teórico no quiero decir con esto que no es importante conocer el fondo el fundamento pero es más importante aún que se convierta en un hábito es un tema que ha sido expresado por varios generales en muchas conversaciones y lo que estamos trabajando ahora por ejemplo te pongo un ejemplo es un plan de descentralización de la formación de instructores en derechos humanos para el uso de la fuerza eso va a ser importante en las siguientes semanas iniciamos las acciones la pandemia a veces dificulta algunas cosas más operativas pero igual estamos ya en el curso de poder llevar a cabo fuera de Lima varias formaciones a instructores y que ayuden a que esos protocolos no se queden solamente en la teoría y en el manual una cosa que el ministro ha dicho con mucha incidencia es no importa que se quede en el manual lo importante es que se convierta en hábito sea parte de una práctica ahora que importante también es el tema de liderazgo civil acá porque lo que ocurre muchas usted lo está señalando acá la propia policía está incorporada en este proceso de modernización escucha es partícipe del proceso de modernización pero a veces pues en la línea nos vamos perdiendo y un poquito a veces llegan incluso militares que pueden ser muy bien intencionados como ministros de interior y demás pero evidentemente hay otra formación y siempre se dice oh la militarización de la policía es algo que te hace retroceder en esos esfuerzos tendrías que tener una política de estado también a mantener ese liderazgo civil por supuesto y lo que hay que tener en cuenta es que la función policial es bien específica bien particular no obstante ello sociedades democráticas como la nuestra no tienen por qué tener el temor al liderazgo civil de las fuerzas armadas de las fuerzas policiales porque para eso están constituidas la idea del liderazgo civil tiene que respetar naturalmente la institucionalidad el marco constitucional que lo inscribe pero finalmente tiene que también tener la posibilidad de conocimiento de poder conducir el destino político el destino la orientación digamos de la conducción estratégica de las instituciones como la policía las fuerzas armadas no hay por qué tenerle en todo caso temor y reservas a esto para terminar viceministro denos una rápida mirada de un tema tan complejo y que demanda toda la atención de la ciudadanía que es la lucha contra la delincuencia ahora mismo cómo estamos caminando con respecto pues a lo que se sabe además ha incrementado en términos de la pandemia o como consecuencia de la pandemia en parte si efectivamente estamos nosotros frente a un reto continuo cuando hablamos de la delincuencia y ahí hay que tener en consideración dos temas que son a veces se pierden de vista un tema por un lado la delincuencia objetiva la victimización la gente que es víctima de un robo y que requiere una atención rápida de parte de la policía pero también mecanismos de prevención para eso por ejemplo del lado de la policía tenemos una labor muy interesante desde el vecindario seguro que es policía de proximidad policía que llega además a las zonas donde ocurren temas complejos estamos trabajando muy de cerca en fortalecer el patrullaje policial para poder estar en los puntos calientes como se les denomina y tener cercanía pero también hay un tema importante que tiene que ver con la percepción muchas veces se menosprecia la percepción como un problema pero la gran mayoría de la gente deja de hacer cosas por miedo al delito por miedo al crimen nos cuesta más cuidar nuestras casas por miedo al delito y justamente en lo que estamos trabajando también nosotros es en visibilizar la labor de la policía y el patrullaje sobre todo para que la gente vea que hay seguridad y hay cuidado cuando hacemos esa labor conseguimos que la ciudadanía tenga menos temor y se sienta con mayor libertad naturalmente en el marco de lo que tenemos como medidas sanitarias que tomar en consideración pero la idea es que la policía tenga más presencia esté más cerca sea más sensible tenga conocimiento del vecino quién es su comisario quién es el oficial que está al mando a cargo de su jurisdicción en eso estamos trabajando ahora y creo que vamos a tener pronto buenos resultados que mostrar Viceministro Nicolás Ceballos gracias por acompañarnos gracias a ti esta noche en Caracara vamos a ir a una pausa vamos a ir a una pausa